Muy pero que muy buenas noches amigas del canal. Rosa Benito da la cara por su sobrina Rocío Flores y la verdad es que nos deja con un muy buen sabor de boca. Como sabéis en el día de ayer hicimos el vídeo sobre la que la repúblico que se estaba haciendo con las declaraciones de Rocío Flores cinco días después del Golden Night Congress, por lo cual en exclusiva revelábamos que quien anduvo tocando algunos botones para que medios como ABC e incluso la razón entre otros grandes medios de nuestro país se hicieran eco de las palabras de Rocío Flores cinco días después habría sido nada más ni nada menos que su madre Rocío Carrasco a quien me consta que le habría llegado a la información el día miércoles por la tarde y al ver esto obviamente le habló a sus amigos periodistas y los vínculos que aún mantiene con muchos medios de comunicación porque Rocío Benito estará vetada pero no está destruida para que todos al unísono se pusieran a hablar de unas declaraciones el domingo que ocurrieron el domingo el día jueves no porque los demás días hay no nos dimos cuenta que esas declaraciones habían ocurrido vamos a ver qué decía Rosa Benito una voz coherente en todo este meollo yo siempre digo bueno siempre se dice que hay un principio y hay un fin y luego hay un fin y hay un principio quiero decir que la vida es único arriba para abajo pero ahora mismo creo que nos hacía falta también yo creo que ahora se viene lo de Rocío Flores creo que con esto Rosa Benito se refiere a el final de este acoso y derribo mediático de Telecinco hacia su familia pero por supuesto también el final de la era Rocío Carrasco en Telecinco y los ataques que le propinó no tanto a ella aunque si la ha atacado por supuesto sino más que nada a Amador Moedano y a su familia es verdad de corazón lo que quieras ha hablado ahora hace unos días Rocío Flores pero bien no ha habido ningún problema bueno que destacando a su abuelo también Pedro Carrasco que también hay que recordar a Pedro Carrasco porque no pero quizás a lo mejor diciendo que es que era como que era más su abuelo que su abuela ha podido ser que ella no haya querido decir eso está dicho por ella o que haya querido también ensalzar la figura de su abuelo porque al final también se ha ensalzado mira creo que ella lo ha dicho de corazón ella sabe perfectamente quién era su abuela y quién era su abuelo yo pienso y además ella lo ha lo ha rectificado que no tenía por qué no tenía por qué porque siempre tenemos que estar de todo lo que decimos porque se nos machaca creo que es injusto no la la crucificación que nos es increíble es increíble como rosa benito está informada de la vida de Rocío Flores no enhorabuena por supuesto porque aquí rosa benito está hablando de la historia de instagram que subió en el día de ayer Rocío Flores donde rectificaba un poco lo que dijo pero a la vez lo sostenía no seguía sosteniendo de que Pedro Carrasco fue un gran deportista que no fue valorado lo suficientemente y que todos los días hablamos de la más grande de Rocío Jurado etcétera etcétera y que nada más nos acordamos o en este caso claramente está hablando de su madre de Pedro Carrasco por ejemplo en estos momentos que se viene una docuserie así que me encanta que rosa benito esté tan informada de todo lo que ocurre en su familia una cosa que decimos de corazón pero siempre se le ve el lado malo y ella lo que quería yo lo que pienso que ella lo que quería decir es que después de 22 años 22 años que se ha muerto que le hagan ahora una estatua pues Pedro Carrasco campeón del mundo se lo merecía hace muchísimos años y eso es lo que yo creo que esa que Rocío ha querido decir y ya está y me voy que me están esperando la última y te dejo que te vayas porque lo estás explicando muy bien y por eso Gloria Camila simplemente el tema del apellido pero sabemos que ya todo el día está esa lo dice en otro sentido también totalmente o sea no es decir mira yo siempre digo que a veces pesa también ella lo ha pasado yo siempre digo que los hijos que adoptas los adoptas con mucho amor porque vas a buscarlos no es que te quedes embrazada que lo tengas que tener porque no no vas a buscarlo y ella también ha pasado una época muy difícil pero ella es vamos una persona maravillosa para llevar los apellidos que lleva que son muy grande en este país Ortega Moedano totalmente las explico perfecta exposición de nuestra querida Rosa Benito una voz autorizadísima que siempre que habla nos da muchísima razón extraño verla al lado de Sonsoles Onega realmente creo que Sonsoles y Antena 3 en general se están perdiendo una gran tertuliana una gran colaboradora porque hay que decirlo Rosa Benito está un poco más allá del universo Salame del universo Telecinquero que muchas veces no quieren tener en Antena 3 no a mí me parecería una excelente incorporación la señora Rosa Benito dando la cara por Rocío Flores y también al final como habéis escuchado dando la cara por Gloria Camila quien recibe ataques constantemente yo la empecé a seguir en Instagram hace un tiempo ya hace como dos o tres meses y no puedo creer que cada vez que suba algo los comentarios destacados o sea los que más likes tienen aquí como en YouTube ocurre lo mismo sean comentarios de odio no hay una red de seguidores de su hermana Rocío Carrasco porque hay que decirlo Rocío Carrasco y Gloria Camila son hermanas y no hay ninguna diferencia entre ellas si que es lo que quieren lograr esta gentusa decir que Gloria Camila es una hija de segunda y que Rocío Carrasco es una hija de primera no 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 hay distinciones no hay distinciones y creo que prueba de ello no es su padre José Ortega Cano que no puede más con la niña como pudimos verlo en el Golden Night Congress edición 2023 dejando en la caja los comentarios con me inais al respecto de de este bombazo que nos da Rosa Benito que sin ningún lugar a dudas una voz autorizadísima para hablar del tema y una voz que nos dejan claro que Rocío Flores no se equivocó y que tenía mucha razón en reivindicar la figura de su abuelo Pedro Carrasco sin olvidar y sin desmerecer nunca la más grande Rocío Jurado nos vemos en la siguiente noticia y que tengáis una excelente noche hasta otra